Las dos Coreas se han unificado en una sola nación. Esto genera temor en el gobierno ruso y estadounidense, ya que una Corea fortalecida sería un país difícil de manejar y probablemente con el cual tendrían que rivalizar, por lo que buscan estrategias para desestabilizar de manera interna al país, por medio de propagandas y movimientos de insurrección. Surgiría de esta manera un grupo terrorista anti-reunificación llamado La Secta, el cual también estaría apoyado entre las sombras por políticos de alto rango y por el Departamento de Seguridad Pública. Para poder hacerle frente a este grupo terrorista nacería una unidad especial llamada Ylang, una fuerza especial capaz de afrontar este tipo de conflictos, seres que son más animales que humanos.